Más de 60.000 patitos de hule fueron arrojados al río Chicago como parte del evento Windy City Rubber Ducky Derby para recaudar dinero para las Olimpiadas Especiales de Illinois. Cada pato de goma tiene un número único y puede ser adoptado por 5 dólares. El primer pato en llegar a la línea de meta ganará para su dueño una SUV. Los organizadores vendieron más de 57.000 patos y podrían haber recaudado cerca de 300.000 dólares. También se colocó un enorme pato en la Magnificent Mile que atrajo a cientos de personas así como actividades y juegos para todas las edades. Con información de la oficina en Chicago, Estados Unidos, Noticias Xinhua.